...que tiene mucho sentido especialmente para mí, es que he logrado que por primera vez no tenga que dar una charla, no os tenga que dar una charla como vendedor, llevo haciéndolo toda mi vida, sino como un comprador. Porque hoy me planteo un reto aquí con todos vosotros, con todos ustedes. Perfecto, disculpa. Me hablan de la traducción en el castellano. Porque os voy a plantear un reto hoy aquí, que para mí también lo es. Por favor, de todos los que estáis aquí, ¿cuántos de vosotros estáis emprendiendo una empresa en este momento? ¡Eh! ¡A gusto! ¿Cuántos de vosotros estáis emprendiendo una empresa en el negocio de la semántica? Bien. El reto es que cuando termine mi charla, quiero ver todas esas manos que habéis levantado emprendiendo empresas, diciendo que os vais a dedicar también a la semántica. Porque yo voy a ser vuestro cliente, os lo voy a comprar. Veremos a ver si se cumple. Y la tercera razón es que por primera vez desde mis diferentes participaciones en congresos, en Latinoamérica, he logrado que mi mujer asista. Y para mí es un placer especial. Disculpadme. Bien. La historia es muy fácil. Buenas tardes, yo soy Will McEvoy. Breaking news tonight, what could be the biggest disaster to hit the Gulf of Mexico since Hurricane Katrina hit and the biggest environmental catastrophe to stain overshores since the crash of the Exxon Valdez. An oil rig in the Gulf, British Petroleum's deep water horizon, 50 miles off Venice, Louisiana, exploded into flame shortly after 2 p.m. Eastern time. Seven crew members have been evacuated to an area hospital. Cuando el dialista más famoso de la industria en Estados Unidos comienza después de aquella mítica serie de la La West, de la Casa Blanca, su siguiente serie. Newsroom, acerca de lo que ocurre en los medios de comunicación y la revolución hoy en día, selecciona el desastre ecológico del Golfo, el de British Petroleum, para zurrar, para pegar duro en una de las claves que va a marcar en los próximos años en todos los negocios que nos rodean y que tiene que ver con la ética y la sostenibilidad. Pero detrás de esta selección abunda de Hawking se encuentra lo que le ocurre hoy en día a las compañías que pierden el paso en esta era. Esta es la tabla, no sé si se verá bien, de la cotización del Dow Jones en el año 2010, que es la línea roja y cómo ha progresado hasta el año 2012. Y la línea azul representa el momento en el que se produjo el catacrash de British Petroleum y cómo no ha logrado recuperarse. Sigue un 30% por debajo del valor bursátil que tenía en el año 2010, mientras que el Dow Jones se encuentra un 30%. Por ejemplo, mi profesión es saludar a compañías como British Petroleum a que no le ocurra esto. No a que no le ocurra el desastre natural, a que no le ocurra el desastre de dos meses de declaraciones y de correcciones de cada uno de los statements uno por uno de lo que decían que iba a pasar en el Golfo. O lo que es lo mismo, de frustrar expectativas. Ese es mi trabajo. Y os voy a contar hoy qué nos hace falta en mi trabajo para funcionar mejor. Este chico que está aquí, Dave Pavel, es el friki del grupo The Newsroom, de noticias, del noticiero, que cuando salta la noticia de la crisis en el Golfo, mediante búsquedas en Google, en Twitter, en Facebook, recopila la información que luego Jeff Daniels va a dar en el noticiero. Todos los demás sistemas de información de esa sala de noticias fracasan intentando saber qué es lo que ha ocurrido. Es él, el blogger del equipo, el que se entera de lo que está ocurriendo, por Twitter. Eso es lo que estaba pasando luego en la calle. Esto es lo que estaba pasando en los centros de noticias. Es curioso porque si tomamos el nombre de British Petroleum, y perdonadme porque esto es muy sencillo de entender, aunque es muy difícil de ejecutar. Mirad, las empresas no buscamos nombres para llamarnos extraños, como por ejemplo Chicharrón. No. Nos gusta poner siglas como BP. BP genera en 20 horas 3.000 menciones en las redes sociales. Esto ha ocurrido esta noche. Solo esta noche. El problema es que cuando le preguntamos a un buscador social por BP, nos encontramos con que la primera noticia es una noticia sobre béisbol. Porque hablan de la media de pegada y bateo. Claro, ¿cómo va a saber Topsy o Google o Twitter que estamos hablando de BP la empresa y no debe de BP la medida de bateo? ¿Cómo lo vamos a evitar? Esto que os estamos contando aquí, esto que estoy poniendo aquí, es un auténtico quebradero de cabeza para el director de comunicación de BP. Porque durante la crisis se producían muchísimas funciones sobre BP, pero también sobre medias de bateo. Y tenía que quitar el polvo de la paja. Eso hace que tengamos que trabajar enormemente en una era que el profesor Gary Hammer define como una era de crisis moral, de crisis de confianza. No estamos en medio de una crisis ya económica. Estamos en medio de una crisis que se refleja en que vosotros no me creéis a mí. Y lo triste es que probablemente yo no crea a algunos de vosotros. Esa crisis de confianza se ha extendido. Ya no nos creemos a nadie de los que nos rodean. Esto ha puesto el concepto de la reputación en el centro del interés de las empresas. Hoy en día, mirad cómo ha crecido la palabra reputación en número de búsquedas en Google desde el año 2008 al año 2012. Se busca un 50% más. Mientras que la palabra comunicación se busca un 36% menos. Son datos de todo el mundo agregado en castellano. La reputación ha pasado a estar en el centro del interés de todas las compañías. Porque no quieren que les suceda lo que a British Petroleum. No que tengan un crash. Sino que no se puedan recuperar. Porque nadie les vuelva a creer. Y esa preocupación, cuando le preguntan a McKinsey, a 3.000 directivos de compañías, a qué se van a dedicar en los próximos años, cuáles son los temas que más les van a preocupar. En las industrias de la energía, las extractivas, las telecomunicaciones y el retail. El único factor en el que coinciden todos los directivos es en señalar que en los próximos años se van a dedicar fundamentalmente a la gestión de la reputación de sus compañías. ¿Cómo se gestiona la reputación de una empresa? Es una palabra, reputación, que se está poniendo de moda. Sin embargo, es una palabra con la que llevamos trabajando desde el siglo XIX. Y estos dos señores que tenemos aquí, Edward Bernays, Ivy League, en el año 1920 ya nos dijeron que teníamos que hacer para salvaguardar nuestra reputación. Tener más y mejores relaciones con nuestros stakeholders y dialogar con ellos. De Two Way Street, la comunicación es una calle de dos direcciones. No solo tengo que hablar, sino que tengo que escuchar. Ellos ya nos dieron las claves en 1920. Nosotros profesionalmente nos dedicamos a cumplirlas. Mirad, esta es la realidad del mercado tecnológico en la escucha de lo que se dice de una compañía en Internet hoy en día. Tenemos un montón de compañías, Tracur, que es una de las que hay en el mercado, que nos dicen, la gente está hablando de tu reputación. No sabes lo que ellos están contando. Y eso nos lo está diciendo Tracur y nos lo están diciendo todas estas empresas de aquí. En este momento hay 250 empresas en el mundo que dan servicios de monitorización de reputación de diversas maneras, en diversas formas. Aquí solo hay algunos logotipos. En mi compañía tenemos que contratarlas para dar servicio a nuestros clientes, que son como Britis Petrol. Lo que pasa es, ¿qué ocurre cuando introducimos la palabra BP en Tracur? Que nos sigue saliendo el índice de bateo, además de comentarios sobre la empresa y además de miles de comentarios sobre otras cosas que significan esas siglas. Eso nos lleva a que el estado del arte del análisis semántico en Internet hoy en día nos ofrece problemas de cobertura, problemas de desambiguación, que es esto que se estaba contando entre BP y la tasa de bateo, retrasos en tiempo real. La gente está diciendo una cosa en Twitter, pero nos enteramos por estas herramientas tres horas más tarde, lo cual no nos permite reaccionar a la misma velocidad que se produce en los comentarios. Tenemos problemas muy limitados por el castellano, porque la tecnología de análisis semántico se ha desarrollado mucho más en inglés que en castellano, con lo cual las herramientas funcionan mucho mejor con contenidos en inglés que con contenidos en castellano. Tenemos problemas de ausencia de métricas, tenemos dificultades para trazar quién es el autor de las menciones y de los mensajes que hablan de nuestras compañías. Ninguna de las herramientas es capaz de aglutinar todas las necesidades de monitorización. En definitiva, hoy en día las herramientas tecnológicas no nos valen como único sistema para monitorizar lo que se está diciendo de nosotros, de nuestra reputación en Internet. Necesitamos al analista, a la persona que explota esos datos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir mano de obra invertida en las empresas. Todos los días cuando yo voy a compañías a hablar de reputación, los presidentes de las empresas me dicen una cosa. Adolfo, ¿cuánto cuesta mantener mi presencia en Internet? Y cuando les digo lo que cuesta, y les tengo que explicar que el 40% de lo que tienen que invertir, lo tienen que invertir en escuchar lo que se dice en la red, porque como no hay buenas herramientas, tenemos que completarla con analistas humanos. Los presidentes de compañías se llevan las manos, dicen, o sea, que tengo que tener una persona en mi empresa diciendo, tasa de bateo o British Petroleum. Tasa de bateo o British Petroleum. Es el trabajo más aburrido del mundo. No conozco ninguno más aburrido. Es el trabajo que debería desempeñar la persona menos preparada del mundo. Pero pensáis que la persona menos preparada del mundo es a la que le podemos poner a cuidar de nuestra reputación. A saber cuándo una mención que hacen de nuestra empresa es delicada o no. No podemos. Tenemos que poner a nuestros mejores recursos en la visión. Y eso es dinero. Por cierto, dinero es oportunidad para todos los emprendedores que estáis en esta sala. El análisis semántico es la próxima revolución de las comunicaciones. No es una frase de Adolfo Corujo. Es una frase de Julio Gonzalo, director de Lenguajes Informáticos de la Universidad Española de la UNED, que dirige el proyecto Limousine Científico en el que estamos participando para mejorar esta realidad. Él nos lo explica bien. Dice, el libro nos permitió trasladar algunas ideas a unos pocos. La imprenta, algunas ideas a todos. Internet, todas las ideas a todos. Pero, amigo, el análisis semántico nos permitiría trasladar todos los mensajes y que pudiéramos consumirlos en el instante y entendernos y comprendernos y poder extraer conclusiones sin tener que hacer ese tremendo esfuerzo de mano de obra humana cualificada. Esa es la próxima revolución. En este sentido, nos tenemos que preguntar. ¿Es fácil? Eric Smith nos dice que entre el nacimiento de Internet y el año 2003 se produjeron 5 exabytes de información en la red. Y también nos dice que ahora cada dos días se generan 5 exabytes de información en la red. Cada dos días. Esto quiere decir que cada dos días tenemos 14.000 palabras al día en 150 conversaciones por habitante del planeta. Y algunas de ellas son sobre BP. Y tenemos que intentar averiguar cuáles son. Para eso me contrataría mi BP. Es una tarea ingente. Se trata de algo tan complejo como tratar de medir o dimensionar el universo. Algo que le ha costado a la humanidad en términos de conocimiento y que todavía no hemos logrado plenamente. Necesitamos máquinas, necesitamos software, necesitamos ese impulso que pedía el profesor Burton Lee. Necesitamos que Colombia confíe en ser una sociedad orientada al software, en Nueva York. Y que ese software haga máquinas inteligentes que sepan analizar cosas. Que por cierto, los humanos tenemos problemas en el mundo. ¿Cuáles son los principios básicos del análisis de reputación? Es fácil. Es como tratar de clasificar una piscina de bolas de colores en bolsas. Es fácil. Intuitivamente sencillo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos herramientas que nos permitan estar totalmente actualizados en el minuto. Saber que en este momento se está contando algo importante para mi empresa ya. Necesitamos cobertura. Queremos enfrentarnos a los 5 exabytes cada dos días. Y necesitamos precisión. Si digo BP, me refiero a la empresa BP. No me refiero a la tasa de BP. ¿Me han sacado la foto? ¿He quedado? Y sobre todo necesitamos cuadros de mandos que se entiendan. Imaginaros que sois la persona que está en medio de la crisis de comunicación del derrame en el Golfo. Imaginaros que las noticias bombardean con información y tu presidente te está llamando y te está diciendo qué pasa en Internet. Y tú tienes un cuadro de mando de este tipo, lleno de colores, de gráficas, de tablas, de cosas muy bonitas, pero extraordinariamente complejas de digerir en un minuto. Y tu presidente no dice, dentro de 6 horas, dime lo que está pasando. Te dice, dime lo que está pasando ya. Ahora. Eso es lo que necesitamos de las herramientas. ¿Cómo funciona un sistema de monitorización de reputación? Funciona en dos vectores, en dos líneas. Por un lado, ¿veis este faro? Este faro es el departamento de comunicación o de gestión de la reputación de la empresa. Ese faro está todo el rato vigilando sobre la superficie del mar a ver si se aproximan objetos peligrosos. Siempre con cautela, con precaución, mirando. Y lo hacen porque no pueden bucear en todo el mar, que sería todo Internet. Se tienen que quedar solo con lo que flota, los comentarios relevantes, la información más peligrosa. No pueden llegar a lo más profundo porque no tenemos tecnología que lo permita. El otro vector de funcionamiento es tratar de extraer muestras de lo que hay en el mar para saber por dónde van las tendencias de opinión. Son dos sectores tecnológicos distintos. Os los pongo delante, emprendedores. Podemos tirar por un lado, alertas, o podemos tirar por el otro, análisis profundo. Tirar por los dos no está resolviendo el problema. Y hay muchísimos proveedores tecnológicos que se están equivocando en ese sentido. No nos sirve su trabajo. Intentan tener alertas y reputación. No. Las alertas es en el instante. La reputación es lo que va decalando, lo que se va quedando en el depósito del mar. ¿Cómo funciona un sistema de estos? Fácil. Configuramos la herramienta, preparamos la extracción y recopilación de los datos de Internet, trabajamos sobre el análisis de esos datos, donde está la inteligencia artificial, clasificándolos, agrupándolos, los indexamos y luego presentamos los resultados. Quiero decir, esto es lo que tiene que hacer un sistema que funcione correctamente. Y resolver en cada uno de los puntos de trabajo estos retos. Los retos en la recolección están en... Oye, ¿cómo puedo recolectar información de Internet si no conozco todas las fuentes? Google tiene del orden de entre 80.000 y 120.000 millones de páginas indexadas. Internet se calcula que tiene un tamaño de 650.000 millones. Esto quiere decir que Google tiene el 15% de lo que se genera en Internet. Así que Google es una buena fuente, pero necesitamos cubrir más para tener correo. Ese es uno de los problemas. El problema es que cada día nacen fuentes nuevas en Internet. Se ha hablado de Pinterest. Hace un año Pinterest no estaba en el radar de las herramientas de monitorización, pero se podía haber producido un problema de reputación en una empresa de Pinterest sin que hubiera sido indexado. Ahora mismo hay 35 talleres en el mundo en los que están saliendo nuevas herramientas para compartir información. Esta es una realidad. Otra es, ¿cómo saber que la muestra que tenemos para extraer información y sacar un análisis inteligente es suficiente si no conocemos el universo total? Esto es un problema que, en estadística, agota los cerebros de muchísima gente y es uno de los grandes problemas en la recolectividad. El otro es, ¿cómo puedo tener mi índice totalmente actualizado en todo mi mundo? La segunda parte de los retos viene por analizar. ¿Cómo resolvemos el caos de identidades? Cuando trabajamos para el Banco Santander, no podemos evitar que nos aparezcan noticias de Bucaramanga o de la región cántabra en España. No lo podemos evitar. Nos aparece. Y tenemos que gastar tiempo en limpiarlo. Si alguien nos hiciera esto, nos haría un gran favor. De verdad, gran favor. Otra de las cosas es, ¿cómo podemos analizar la información en distintos idiomas? Yo tengo clientes que me han llegado y me han dicho, Adolfo, quiero analizar mi reputación en España, Grecia, Turquía, Chequia, en Rusia, en China. La bomba. La bomba. La primera vez que me intenté arrastrar la red china para buscar la reputación de una empresa de software que se llamaba Panda, me informaron que la palabra Panda tiene 200 formas de decirse en 16 dialectos en China. ¿Cómo resolvíamos ese problema? Nos tuve que llamar a Panda y decirle, chicos, cambiar el nombre. ¿Cómo medir el impacto que está teniendo un tema sobre la reputación? ¿Cómo puedo saber que lo que están diciendo me va a afectar? El mayor problema que he tenido de reputación en los últimos años se me produjo porque una persona con 45 followers, 45 followers en Perú, dijo una cosa sobre una empresa. Y a nosotros se nos pasó. No la vimos con las herramientas que tenía. Desconsideramos que fuera importante. Caramba. Era el presidente del comité de competencia del país. Estaba anunciando una sentencia que era ondenatoria contra una empresa que ya no podría operar en ese país. Y el tío lo había filtrado en la reunión. No habían dado todavía la nueva de prensa. No nos enteramos. Se enteró el cliente primero. Porque alguien les dio el chivatazo. Quedamos fatal. Si hay alguien entre la audiencia que me pueda ayudar a resolver este problema, también me hará un enorme favor. ¿Cómo diferencio sentimiento y polaridad? Alguien dice en Twitter. ¡Qué pena! Bueno, qué pena, perdonad, en Colombia los sociales también. ¡Qué tristeza! Ha fallecido Michael Jackson. Descansa en paz. El sentimiento de la frase es negativo. Ha muerto una persona. Pero la polaridad del mensaje es positiva porque la persona siente afecto por él. Eso es en sí mismo una contradicción enorme. ¿Cómo le enseña un sistema de software a entender que aunque las palabras son negativas, el contenido es positivo? Y eso, por cierto, solo es el principio del problema. Porque el primer nivel es sentimiento y el segundo nivel es polaridad. Pero el que yo quiero es sentido. ¿Por qué lo digo? Quiero saber por qué dijo eso. No quiero saber lo que ha dicho. Quiero saber por qué. Porque soy un analista de reputación. Tengo que saber si ese mensaje contiene algo que yo no lo sepa descifrar. Index. ¿Cómo logro en el índice mantener la velocidad de un camión cuando trabajamos con auténticos caracoles? Porque se enfrentan a un marasmo de información. El camión somos todos los que estamos tuiteando ahora mismo aquí en este evento. Y cómo logramos entregar información que sea elegible. Y, por cierto, cómo nos sirve esa información para inferir el futuro. Para saber si lo que está diciendo la persona en la red puede convertirse en una amenaza dentro de seis meses. Esos son los retos. Nosotros hemos lanzado un proyecto europeo de investigación que llamamos LIMOSINE. En este caso tratamos de afrontar todos los problemas que os he descrito desde el punto de vista no del estado del arte de las empresas que ofrecen estos servicios, sino desde el punto de vista del estado del arte de la ciencia. Trabajamos con la universidad de Ámsterdam, la universidad de Glasgow, la universidad de Trento, con Yahoo y con la UNED. Y, en este caso, la compañía para la que trabajo, Llorenti Cuenca, lo que hace es contarles el problema. Y ellos, los científicos, nos dicen dónde estamos en este minuto, en el estado del arte. La buena noticia es que los científicos nos dicen que con este tema de la semántica en la red y de la reputación ocurre lo que ha pasado con las grandes oportunidades de negocio de los últimos quince años. Es imposible de resolverlo. Ergo, hay una enorme oportunidad para el que lo resuelva. Y eso nos permite alumbrar algo que para una oportunidad de negocio es fundamental. Hay una barrera de entrada potente. Esto no lo va a poder resolver cualquiera. Así que el que lo logre resolver va a poder defender su empresa enormemente de otras que compitan con ellos. ¿Quiénes de vosotros querrían ser el próximo Google? Yo, desde luego, sí. Este es el trabajo que estamos haciendo con una financiación de dos millones de euros por parte de la Unión Europea a dos años. Que ya está ofreciendo resultados. Así que, emprendedores, que estabais aquí. Negocio. Según nuestros datos en Llorente y Cuenca, en los próximos dos años se van a mover mil doscientos millones de dólares en el mercado de la semántica enfocada a la reputación. Ciencias, cientos, miles de compañías van a pagar entre mil y siete mil dólares mensuales por sistemas de software que les digan qué está pasando en la red sobre ellos. Son mil doscientos millones de dólares. Solo en los países de habla hispana. Solo en los países en los que esto no está resuelto. Esto es lo que va a ocurrir. Así que, ¿qué queremos nosotros? Queremos que seáis los próximos falcaos. Los próximos jugones en el mercado del software enfocado a la semántica. Porque solo Llorente y Cuenca tiene para vosotros setenta clientes escogidos entre las más grandes empresas que trabajan en Latinoamérica que necesitan que haya gente que les resuelva el problema que os he contado. Así que, dicho esto, ¿quiénes de los emprendedores que estáis aquí pensáis que sería buen negocio meterse en la semántica de la reputación? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta? Perdón. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una de las alternativas, es una alternativa real. Los algoritmos para trabajar con este mundo no son complejos. Ya están desarrollados y son, en la mayoría de los casos, accesibles desde el punto de vista del código LED. El problema es que están bien para trabajar con trozos limitados de información y sabiendo muy bien quién es British Petrol. Sin embargo, trabajan con información mal definida y etiquetada y con grandes volúmenes de información. Con lo cual, la inversión que se necesita no es en grandes infraestructuras o en inmovilizado fijo, como dicen en las compañías. Sino que se necesita inversión en talento para afrontar el problema desde una perspectiva distinta que se ha afrontado hasta ahora. Porque te doy la razón. Tal y como está afrontado hasta ahora, no hay negocio. El negocio es si cambiamos la perspectiva. Si hacemos lo que Mark Didal nos decía hoy por la mañana. Si hacemos de la taza que tenga dos asas, tres asas o quince. Hay que ver la realidad de una manera distinta y el turco mecánico nos puede ayudar. Pero no está resuelto el problema y en los próximos cinco años se va a dar una carrera para intentar resolverlo. Y creo que se resolverá porque hay mucha necesidad por parte de las grandes compañías. Gracias. 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 Es verdad que la clave no está en el algoritmo, porque el algoritmo es verdad sencillo. Y es verdad que la clave, por ejemplo, está en ver trabajar a nuestros analistas, como lo hace un humano, para ser capaz de etiquetar de la manera en la que etiqueta al humano. Y en ese sentido, todos los estudios que tienen que ver con la forma en la que el lenguaje es interpretado, nuestro cerebro y la neurociencia aplicada, hacen que los sistemas mejoren mucho más rápido que cualquier otro sistema. El problema es que hasta los humanos tenemos problemas a la hora de distinguir la información y de valorarla. Y necesitamos humanos que estén muy bien entendidos. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Todo es posible. Saque la foto, pero voy a compartir la presentación. Lo voy a compartir. Esto no es que sea el Quijote. Esto es relativamente sencillo de entender. Pero si alguien quiere sacar la foto, yo me he pasado toda la presentación de Barton Lee sacando fotos. Lo entiendo perfectamente. ¿Alguna pregunta más? La fuente de contacto, la fuente de contacto conmigo. Es este correo electrónico. Y en su área en Twitter es Adolfo Corujo. Estaré encantado de escuchar cualquier propuesta comercial de cualquier empresa emprendedora que se encuentre aquí. Como hacemos con todas las que analizamos. Tenemos 50 incluidas en un tracking que seguimos. 18 en un benchmark en vivo. Hay científicos detrás del proyecto que lo analizan y que os pueden dar el mejor feedback que tenemos. Con esto, os animo a ponernos en contacto conmigo. Os agradezco enormemente haber estado aquí. Me he comportado relativamente bien. He sido excesivamente casquivano. He estado justo en el tiempo. Os agradezco muchísimo vuestra atención. Gracias. Gracias al señor Adolfo Corujo por su presentación. Continuamos ya para terminar esta jornada de este segundo día de Colombia 3.0 con el Foro de Emprendimiento y Financiación con el MINTIC. Quiero invitar para que nos acompañen aquí en Tarima al señor Daniel Green, socio de Greenberg Trorig y Alexander Torre Negra, cofundador y socio de Torre Negra Labs y Boys Pony. También al señor Adolfo Corujo, que nos acompaña en este foro. Y también el señor Burton Lee, que también estuvo con nosotros hace unos minutos para que haga presencia en esta tarima. Y pues iniciemos con este foro, que lo va a moderar el señor Álvaro Luisi. Entonces, que lo disfruten. Gracias. 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 Bueno, vamos a dar inicio al foro de emprendimiento y financiación. Con la visión de tres expertos en el tema. Algunos los han escuchado hoy a la mañana. Y hay un buen mix de experiencias. Voy a empezar presentando a Adolfo Corujo, que es socio de Llorenti Cuenca y director de su departamento de comunicación online. Es experto en la gestión de la reputación a través de internet. Y en sus 15 años de trayectoria profesional, ha colaborado en el diseño y ejecución de proyectos, tanto para la construcción como para la defensa y promoción de la identidad digital de distintas multinacionales en España y Latinoamérica. En el ámbito académico, colabora con la Universidad Complutense y la Universidad Carlos III, entre otras universidades y escuelas de negocio, impartiendo clases y ponencias acerca de empresas 2.0, marca personal y reputación online. Participan las redes desde su sitio personal, adolfo-corujo.com, y en congresos divulgativos y científicos internacionales. Entre ellos, destaca su participación en el proyecto de investigación europeo Limón Linguistically Motivated Semantic Aggregation in Science, en colaboración con la Universidad de Ámsterdam y de Glambo. Fundación Barcelona Media, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Degli Studi de Trento y Unibem, Fundación Universidad de Empresas. También está Dan Green, en la mesa, que se dedica a ayudar a empresas privadas y públicas en asuntos generales, corporativos y transaccionales, incluyendo financiación de capital de riesgo, ofertas públicas, funciones y adquisiciones. Dan tiene una experiencia representando empresas de tecnología y de capital de riesgo en América Latina. Y finalmente, Alex Torrenegra, que es un emprendedor serial colombiano, fundador de Vice Bunny y Torrenegra Lacks, fundó su primer negocio de tecnología a los 14 años aquí en Bogotá. Alexander empezó a estudiar Ingeniería de Diseño y Automatización Electrónica y se retiró después de dos años. Se mudó a Estados Unidos, donde vive hoy actualmente, en el año 1999 y trabajó en McDonald's como cocinero. El siguiente año se volvió consultor tecnológico de Terra Laicos y Yahoo en Español en Miami. Empezó a estudiar Management of Information Systems en FUI, pero se retiró nuevamente dos años después. En el 2012 se mudó a New York, donde fundó múltiples start-up exitosos, incluyendo Vice Bunny, BookingMarket.com, Voice123.com, WeHoster.com, Hubbob y UnBug, etc. Alex también es socio de Torrenegra Lacks, una aceleradora de online marketplace. Pueden aprender más de él en torrenegra-lacks.com barra hashtag Alex. ¿No? ¿Así es? Bueno, la idea es que comencemos hablando de las experiencias personales de cada uno y de también hacer un buen remix de qué es hoy emprender. También creo que es una pregunta básica, pero que sirve para muchos jóvenes que están aquí en la mesa hablando tanto de start-ups y de empresas exitosas, pero también es bueno saber cómo han empezado cada uno, o cómo se llega a jugar una empresa o a tener éxito, ¿no? No sé quién quiere empezar. Bueno, primero que nada, primero que nada, quiero agradecer a los organizadores de este evento que nos da tanto optimismo. Y esta es mi segunda visita a Colombia, mi primera visita a Medellín ayer. Y realmente veo a Colombia en un gran momento de inflexión. Después de un periodo de inseguridad y conflicto, el pueblo en sí está despertando y aprovechando de la cercanía que tenemos en el mundo hoy día. Yo soy abogado y vivo en Silicon Valley. Trabajo con varios emprendedores, tantos locales de Silicon Valley como de América Latina. Soy un bicho raro en el sentido de que tengo un gran enfoque en América Latina. En lo que hago, porque veo a mucho potencial de la región, veo puentes que están siendo construidos entre lugares como Bogotá, Santiago de Chile, Rio de Janeiro y Silicon Valley. Y creo que hay, en los años que vienen, vamos a ver cada vez más conexión, más ejemplos de éxito. Tantos de colombianos que van a California, a Estados Unidos, a Europa, como de colombianos que vuelven a Bogotá y a Medellín, al país. Mi práctica se concentra en representar a emprendedores, típicamente de TIC, de informática, de contenido digital. Y gran parte de mi práctica se concentra en ayudarles en el financiamiento, en contratos con socios estadounidenses, con proteger IP, aunque no soy experto en patentes. Armo un equipo. Tenemos un gran estudio, un gran bufete de abogados y trabajamos en equipo. Y para mí, Colombia tiene muchas ventajas, muchas características, que aunque estamos en una etapa temprana, creo que Colombia, en los cinco años que vienen, va a tener algunos éxitos importantes en el emprendimiento, con conexiones con Silicon Valley. Si veo la cercanía de Colombia, la ubicación en el continente, cercanía a Brasil, a Argentina, Chile y a Estados Unidos también. No solo una ciudad, sino que varias ciudades importantes en el país, con capital humano impresionante. Todavía hay mucho que hacer en las universidades, como señaló Burton, pero estamos viendo un awakening, un despierto de emprendimiento. Y yo trabajo en el contexto con muchos hackers y con muchos jóvenes que realmente están quebrando las paredes. Y creo que, aunque es una comunidad muy pequeña, hoy en día en Bogotá, en el país, creo que va a crecer mucho. Muy buenas tardes. Primero que todo, me gustaría visualizar un poquito la audiencia. ¿Quiénes aquí son emprendedores? ¿Quiénes ya están emprendiendo? ¿Pueden levantar la mano bien alta, por favor? ¿Quiénes tienen planeado emprender? ¿Quiénes tienen ganas de emprender y todavía no lo están haciendo? ¿Y quiénes de los que están acá ni son emprendedores ni tienen planeado emprender? ¿No lo están emprendiendo? Entonces, con base en eso, otras dos preguntas. ¿Quiénes quieren ser retados a emprender? Bueno, y los que ya están emprendiendo, me imagino quienes pidieron esta charla para aprender de cómo emprender mejor. Por ahí va. Pues, no sé, te sugeriría si es viable, tal vez permitir algunas preguntas del público, con referencia a qué les gustaría escuchar, porque el tema puede ser extremadamente amplio. Soy bastante bueno, creo, retando a la gente que no está emprendiendo todavía a que emprenda, pero veo que la mayor parte de la audiencia ya están emprendiendo y quieren aprender a emprender mejor y pues hay muchos temas en particular que creo que se pueden tocar en ese frente. Aprovechamos para, si quieren preguntas, levantar la mano, también recibir a Borto El Níqueo, y lo escucharon también, va a estar en el panel y no sé si hay alguna pregunta, o sea, para empezar a dinamizar un poco más la mesa. Allá. ¿Hay algún micrófono? ¿La escuchaste para que la repitas? ¿La repito? Bueno, ¿cuáles son las diferencias a nivel propiedad intelectual, si no entiendo mal, entre hacer una startup o hacer un emprendimiento, tanto en Estados Unidos como en Colombia? Yo contesto desde un punto de vista legal y después otros pueden agregar sus comentarios. Propiedad intelectual tiene que ver mucho con la velocidad de resolución de conflictos en las cortes y en las medidas extrajudiciales. Y un país, entiendo que Colombia tiene leyes bastante robustas en los libros sobre la elección de IP. Un país, si no tiene velocidad, rapidez de una resolución de conflictos, si yo tengo que enforce my IP rights y tengo que irme a un juzgado o un corte y esperar dos, tres, cinco años, eso no es suficiente. Por lo tanto, veo mucha resistencia de un punto de vista vice estadounidense de ni informarse de las leyes locales, o sea, de Colombia, de Chile, de otros países. Entonces, buscan familiaridad, no buscan fricción. Por lo tanto, cuando uno está armando un startup con visión de ser global, y es un punto importante, porque si no tiene visión de ser global, no hay por qué meterse en el sistema ni estadounidense ni europeo. Pero si uno tiene una visión global, vale la pena estructurar un grupo legal que tiene mucha producción. Típicamente es IP en Estados Unidos, aunque siempre hay un equilibrio, un balance, entre estructuración óptima de un punto de vista tributario y de un punto de vista de búsqueda de capital. Pues no soy experto legal sobre este asunto, IP, pero tengo la impresión que todavía quedan preguntas dentro de las universidades con respecto a quién es el dueño de propiedad intelectual generado dentro de universidades aquí en Colombia. No estoy bien informado en esta cuestión, pero he oído decir que hay todavía cuestiones sobre comercialización, transferencia de tecnología, y que estas cuestiones de ownership, posesión de la IP, si la universidad tenga posesión, o si es otra entidad, eso puede dar problemas en transferir, en getting the intellectual property out into industry. En un startup tienes cuatro tipos de propiedad intelectual normalmente, tienes lo que se llama copyrights, tienes patentes, tienes trade secrets, que creo que son los secretos de procesos internos de la compañía, y trademarks, que son como tal marcas. De acuerdo como dice Dan, creo que depende mucho del enfoque, pero si intentas hacer algo, si estás trabajando en algo global, en referencia a copyright, las leyes están muy internacionalizadas ya, y con el simple hecho que pongas en tu página en internet algo abajo que dice copyright, ya con eso estás protegido a nivel internacional. En referencia a patentes, la patente principalmente, la definición de patente es que es un permiso que te da el gobierno para tener un monopolio sobre una idea sobre cierta cantidad de años. Dentro de un cierto país, exacto. Y lo que pasa es que si estás haciendo algo global, tú quieres intentar tener ese monopolio en los mercados más grandes, y el mercado más grande hoy en día en el planeta es Estados Unidos. Te estás obteniendo una patente, esa patente te va a servir mucho más en Estados Unidos que acá, porque acá solo te va a cubrir los 40 millones de colombianos, mientras que en Estados Unidos te va a proteger sobre los 330 millones de usuarios que hay allá. En referencia a trademarks, realmente es bastante ambiguo, pero lo que nosotros hacemos siempre que tenemos algo es que le ponemos el TM al lado. Es una forma de identificar, por lo menos en Estados Unidos, que es una marca que tú no quieres que nadie la copie. Y eso te da cierta protección legal sin tener que ir a registrar la marca legalmente. Y finalmente, que es el más tricky, es trade secrets. Es en los secretos de la compañía. Si estás haciendo algo global allá, es importante que tengas contratos firmados con todos tus empleados, en donde ellos te prometen que no van a hacer que... Toda la información que trabajan, primero, es tuya, como el dueño de la compañía, pero segundo, que no van a compartir esa información con nadie. Y en algunos casos puedes también incluir cláusulas donde puedes pedirles que no trabajen para un competidor durante los siguientes años después que han salido de trabajar contigo. Eso yo creo que en una compañía finalmente es lo más importante, son los trade secrets. Perdón. Sí, quiero enfatizar ese último punto porque realmente es fundamental tener contratos desde el inicio de la empresa con todos que trabajan por la empresa, o sea, empleados, o sea, consultores. Aunque si tocan ni el IP en un concepto de software, son los juniors, son los recepcionistas. En Estados Unidos, por lo menos, tenemos un concepto muy amplio de que todos cumplan con el requisito de firmar el contrato. Y por lo tanto, un VC, un posible comprador, va a necesitar ese nivel de confort y se pone muy complicado cuando pasa un año, dos años, gente venga y vaya y es muy difícil ubicarlos y pedir que ellos firman el contrato sin que ellos tienen el incentivo en ese momento de firmar. Bueno, a mí me toca decir casi casi lo contrario. O sea, yo creo que en el siglo XXI va a desaparecer el concepto de la estructura que tenemos montada de propiedad. Creo que vamos a una economía de las ideas. Mar Vidal hoy nos lo dijo por la mañana. La economía de las ideas frente a la economía de los objetos es yo tengo este vaso, te lo vendo, si te lo doy, me quedo sin él. Y la idea, la gran ventaja que tiene es que yo tengo una idea y si te la doy, ya somos dos los que tenemos la idea. Y si se la doy a todo este auditorio, ya somos todos los que tenemos esta idea. Yo creo que todos deberíamos pensar en invertir y en crear empresas que no tengan que basarse en la estructura de protección de la propiedad, sino que se tengan que basar en el valor de las relaciones que ha generado la compañía, que esas son inimitables, y en el valor de la adaptación e innovación en el mercado. Y lamento profundamente en el mundo online, que es el mundo que vivo yo, la batalla que se ha producido en los últimos cuatro años en torno a las patentes y que se está dando en el mundo de los tablets, que se está dando en el mundo de los sistemas operativos móviles y que se está dando en el mundo de las aplicaciones. Creo que es un escenario, una batalla lamentable. Y añado algo ahí, nosotros tenemos patentes en Voice Money para defendernos, no para atacar a nadie. Porque la realidad es que el valor del negocio está en poder iterar y ejecutar rápido. La idea es 1%, 99% es la ejecución. Patentes solo para defenderte. ¿Preguntas? Sí. Sí, sí, tú. ¿Qué pregunta? I think one is in the healthcare system. Creo que las ideas que el profesor Lini nos dijo que es una gran oportunidad de tratar de modelar los servicios sanitarios aquí en este país. Creo que Colombia está en una gran posición ahora mismo porque Venezuela está mal, Argentina está mal. Brasil es muy competitivo. Chile es un mercado muy alto. A lotes de personas están mirando a Colombia. So, en los próximos años, yo diría que Colombia va a hacer algo. Creo que la industria de tradicional industrias, como bancos, y real estate, particularmente real estate brokerage. Y hay áreas que son muy interesantes, de una perspectiva de la digitalización de los contenidos. Es, desde mi perspectiva, muy interesante. ¿No? ¿Y a la gente tiene una visión que no se ve en este caso, no? ¿No? No. ¿No? No, no. 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 ¿Qué es lo que hay que decir? ¿Qué es lo que está pasando? En el año pasado, en Colombia, se ha tenido licencia médica, que creo que la Colombia se reconoce como una competencia nacional con las personas que están en el clúster y los recursos de la comunidad. ...en el enfoque sobre esto, y hay capacidad de clase mundial. Lo he visto en Bucaramanga, que ha sido sorprendente sobre el diseño de productos y la manufactura de dispositivos médicos. También el turismo médico es algo que está comenzando a tener algo de fuerza aquí. Si pensamos en el turismo médico, un dispositivo, un sector pequeño de dispositivos médicos que tenga sinergia con el sector de turismo médico, pues yo creo que tiene mucho potencial y mucha sinergia entre los dos, demostrando control de calidad y llevándolo a un nivel que se ha esperado en el Reino Unido, en Estados Unidos, en los establecimientos de allá. Yo creo que el establecimiento colombiano lo ha hecho, en muchos casos, con estas instituciones. ... 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 balizado та ... ... ... ... ... La primera etapa, los gobiernos, ellos lo que te piden es un plan de negocio. Los ángeles normalmente te van a pedir que tengas algo de tracción o que tengas una personalidad arrolladora. O sea, que tengas muy buena labia. Y los inversionistas, los VCs, ya te van a pedir que tengas tracción, crecimiento. Que no requieras dinero para crecer, sino que el dinero que te inyecten te permite crecer mucho más rápido de lo que ya estás creciendo. Y en Colombia, yo creo que estamos viendo las muestras incipientes de lo que dijo Alex en casi todos los rangos. Ayer estuve con un VC en Medellín, conversé a lo largo sobre los términos que buscan al momento de invertir. Ellos están en el momento de tracción que dijo Alex, cuando uno está facturando ya 200, 1000 dólares para arriba. Pero tienen una visión muy amigable en el sentido de que no buscan control, buscan un 25, 30%. Entonces, se les muestran como si fueran VCs de Estados Unidos. Y creo que ese nivel de capital históricamente ha sido muy escaso en América Latina. Y ahora estamos viendo, paulatinamente, pero estamos viendo cada vez más VCs tradicionales y ángeles que aportan valor. Y creo que en Colombia de aquí a tres años vamos a ver tres o cuatro fondos contra acción con movimiento que sí están invirtiendo. Lo que me dijo, me llamó la atención Burton cuando dijo que conoce una red de ángeles en Colombia, que ha hecho, que ha visto 400 inversiones y que han hecho solamente uno. Pero también nos dijo este fondo que habían visto 600 proyectos y habían hecho inversiones en tres o cuatro. Y eso me llama la atención, pero creo que vamos a ver más. Pues una barrera muy importante a la inversión doméstica en startups es la falta de educación de inversionistas. inversionistas, ángeles aquí, la mayoría tienen muy poca experiencia en asuntos tecnológicos, en negocios técnicos. No tienen experiencia o conocimiento profundo en el sector de cloud, de big data, de móvil, especialmente a nivel mundial. Y me gustaría ver esos bien organizados programas para dirigir expresamente a inversionistas, ángeles y también a VCs. Porque para ellos no es simplemente el riesgo, sino la percepción del riesgo. Y the more you educate the investors, the more you have investors comfortable in understanding what is happening in some of these fast-moving technology sectors, I think the more money coming out of closets you will be able to see here in Colombia. So, fortalecer la educación de la comunidad de inversionistas es muy importante. Otra cosa, hay un par de inversionistas, son super ángeles, micro VCs en Silicon Valley, que ahora están invirtiendo directamente en empresas, en startups en Latinoamérica, desde Silicon Valley, desde Silicon Valley, que no están requiriendo que estas startups vayan a Silicon Valley, sin vayan a Silicon Valley. Estoy pensando expresamente en 500 startups, 500 startups, por ejemplo, y hay uno o dos otros que ahora también están invirtiendo directamente en Latinoamérica, Por ejemplo, en Sao Paulo, en lugares donde tengan una comunidad de mentores, de coaches, que ellos conozcan, que ellos tengan confianza que los startups van a recibir mentoring buena. Creo que si el nivel de deal flow en Colombia se aumenta y si la calidad de empresas, de startups aquí se mejora, vamos a ver aquí más inversionistas desde Silicon Valley que vengan aquí para un, dos, tres días. Tenemos aquí Founder Institute de Oresi, por ejemplo, esto es una buena, un señal de confianza de un grupo, no es inversionista directamente, pero creo que es posible dentro de dos, tres años, es posible que veamos 500 startups y otros microvisios aquí en Bogotá invirtiendo en un, dos, tres empresas por año. De hecho, 500 startups han hecho cuatro inversiones en clientes míos en los últimos seis meses, todos con conexión, alguna conexión con América Latina, algunos con base en, otros con base en América Latina. ¿Pueden levantar la mano los que ya sabían que era 500 startups? No sabía, sabía. Bueno, yo te respondo como el primero. ¿Próxima? Sí. Tú, tú. Las personas con las que ustedes van a trabajar, si hacen las socias, porque yo algo que he visto es que cuando una persona se siente parte del proyecto, la tuya del proyecto, invierte más en sus conocimientos, en sus capacidades, pero es bueno, es malo, ¿qué experiencia tienen ustedes con respecto a esto? ¿La repites? Se escuchó, creo, ¿no? Igual, la pregunta está apuntada a qué criterio de selección al momento de armar una startup, una empresa, si contratar gente, si traerlos como socios, un poco esa dificultad. En mi experiencia, la gestión de las personas es lo más complejo que hay en el entorno de la empresa, sea una startup o sea la mayor organización mundial que te puedas imaginar. Creo que es un problema para IBM, no es para General Electric y lo es para la startup que comienza. Yo te puedo apuntar que nuestro modelo, que es el modelo de una empresa que presta servicios, que por tanto es una estructura prestataria, somos 350 personas, lo que hemos diseñado es un modelo en el que uno se convierte en socio a la mitad del camino, no al inicio y no tampoco al final, sino que la idea es que durante el proceso, si se cumplen una serie de metas y de objetivos y lo reconocen el resto de los compañeros, entonces pasa a tener una parte del capital de la compañía y eso lo convierte en un socio profesional. Pero es un socio profesional, no es un socio financista, no es un socio que tiene una parte inversora con la que puede especular. O sea, la puede explotar, puede tener dividendos, puede hacer crecer a la compañía, puede incrementar su participación, pero no le vamos a permitir especular con ella y vendérsela a alguien que no tenga el valor que él aporta. Es un modelo muy típico de las empresas de prestación de servicios, pero que creo que la parte interesante es que la parte de propiedad la pone a la mitad del camino, ni al inicio ni al final. Creo, estoy de acuerdo con ese modelo y el modelo histórico de Silicon Valley en el sentido de emitir opciones de equity a los que llegan a la empresa, típicamente ha tenido el concepto de vesting. El vesting es un concepto fundamental en el sentido de que típicamente hay un periodo de prueba, 12 meses, y después de estos 12 meses, si uno cumple con los métricos, se desempeña bien, uno va a adquirir el derecho de ejercer la opción y adquirir un 25% de la equity. Y si uno trabaja los 4 años o 5 años, de todo el periodo de vesting, uno adquiere el derecho de tener todo el equity. Y eso es un concepto de prueba de desempeño. Para mí, los socios cofundadores son los que normalmente reciben la mayor parte del equity del negocio, una parte de las acciones del negocio. Después, conforme traigas empleados, puedes ofrecer lo que dice Dan, que es ofrecerle stock options. En los dos casos, el concepto de vesting se aplica. O sea, puede que un socio cofundador, si se va al año, igual solo reciba una porción de todas las acciones que se supone que iba a recibir. Pero, en términos de cómo seleccionarlos, es como si estuvieras seleccionando tu esposa o tu esposa, depende de qué, si novia. Es más complicado conseguir un socio, creo, que conseguir pareja. Porque hay menos hormonas involucradas. Entonces, pero al igual que cuando consigues pareja, pues tú buscas a alguien que te complemente. Buscas a alguien que ojalá te dé un punto de vista diferente y buscas a alguien que te dé algo que tal vez tú no tienes. Por eso es que normalmente la mayoría de los inversionistas buscan equipos en donde hay alguien que es muy bueno en el área de negocios, es muy bueno en el área de ventas, en el área de marketing, y es alguien muy bueno también, o el otro socio es alguien muy bueno en el área tecnológica. Si bien hay casos donde una sola persona crea el negocio y es el único fundador, son la excepción de la regla. En parte porque se requiere, hoy en día la velocidad es extremadamente importante, se requiere ejecutar muy rápido. Y que una sola persona ejecute tecnología, ejecute negocios, haga servicio al cliente, hable con inversionistas, haga de mensajero, sirva los tintos, todo eso que es lo que hace el CEO, toma mucho tiempo y le va a quedar muy difícil a una persona ser competitiva. Habiendo dicho eso, los equipos de dos personas son atractivos, equipos de tres son también atractivos, ya cuatro o más dejan de ser atractivos, ya cuatro o más representan que hay mucho que decir, que hay poco indio en lo que se está haciendo. Y una de las razones es porque cada socio resulta con muy poquito equity. Y en un negocio que crece rápido vas a recibir capital y capital y capital, y cada vez la porción del negocio de la cual eres dueño es menor. Entonces cuando hay muchos socios cofundadores, se va a perder la motivación realmente de continuar con el negocio cuando tengas una porción muy pequeña. Por eso es que el punto perfecto está entre dos y tres, asegurándote que tienes a alguien tecnológico. Si no tienes un socio tecnológico, la mayoría de los inversionistas se van, por lo menos los inversionistas que saben te van a decir que no. ¿Por qué? Porque si estás montando una startup de tecnología y no tienes a alguien tecnológico, es como montar una panadería que te va a hacer pan. O sea, tienes que tener a alguien que sepa delante en esa frente. Y lo otro es que al igual que cuando te vas a casar, no esperes al día anterior al matrimonio a buscar con quién te vas a casar. Es todo un proceso de dating, es ir a meetups, es conocer gente, conocer gente, invitarlos a tomar un café, invitarlos a almorzar, enamorarlos de tu idea o que ellos te enamoren de la idea que ellos tienen. Y eso eventualmente te va a permitir conocer suficiente gente, donde vas a conocer una de las personas que vas a decir, yo quiero que él sea mi socio o que ella sea mi socio. De vez en cuando es posible estructurar proyectos fuera de la empresa, o mini proyectos, o al lado, en donde puedes ganar experiencia con alguien antes de invitarles a trabajar, a juntarse directamente al equipo. Eso es una manera de manejar el riesgo y conocer a gente, ver su capabilidad, su competencia dentro de un clima de trabajo. Otra posibilidad para un agente es trabajar con ellos al principio como consultor, y si pasan unas mitas, invitarles a adjuntarse al equipo como miembro cofundador o como empleado. Y cuando veo características de emprendedores exitosos, yo veo una gran similitud en el sentido de gran capacidad de evolución y rapidez, agilidad mental. No tienen temor de fracasar, no tienen tanto orgullo en que no están dispuestos a cambiar la opinión. Es como dijo Alex, tener una buena pareja y alguien que realmente es súper comprometido con la idea, con el proyecto que trabaja, que no es trabajo para ellos, es amor, es pasión. Trabajo con muchos emprendedores que están en línea respondiendo al mes a los 2, 3 de la madrugada consistentemente. Y ese nivel de compromiso realmente llama la atención. Acabo de caer en cuenta que yo solo he tenido una pareja en la vida y como 15 socios, y no sé qué implicaciones tiene eso. Pero algo que yo iba a agregar es que los socios, los cofundadores deben ser las personas que si pierdes el socio, el negocio se va de cabeza al piso durante el primer año. O sea, no traigas de socio a alguien que puedas reemplazar fácilmente. Los socios deben ser los key players del equipo, por lo menos durante el primer año. Si tienes a alguien que después del primer año sigue no siendo reemplazable, tal vez tienes un modelo de negocio que es muy complicado. Bien, creo que ya por cuestiones de tiempo tenemos que terminar. Vamos a agradecerles a los expositores con un aplauso. Y muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias de nuevo a nuestros panelistas por la invitación. Las otras preguntas que tengan, seguramente en algún momento de Colombia 3.0 van a poder abordar. En este momento necesitamos un proceso de evacuación rápida de este salón porque ya empieza el Seagraph, que es el siguiente evento. Los quiero invitar muy especialmente a la una de la tarde empezamos las zonas, las agendas especializadas. Vamos a tener una agenda especializada en desarrollo móvil, otra agenda especializada en desarrollo web, una en videojuegos. Eso va a pasar en el pabellón 4. Así que todos invitados, si tienen duda la programación, ahí en la entrada del cuarto hay una programación para ustedes. Gracias, hasta luego.